Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecini. ¿Qué es el Código Civil? ¿Qué es un Código Civil? Y yo voy a preguntar además, después, bueno, ¿qué es un Código? Después de que se trata el Código Civil, el que tenemos hoy todavía. ¿Y cuánto tiempo tiene? Eso es. ¿Qué es un Código? El Código viene como un sistema que es propio del siglo XIX. El primer Código Civil y Comercial, también fue primero el Comercial, después del Civil y Comercial, son de 1804 el Código Francés, el Código Napoleón. A Napoleón se le ocurrió codificar el derecho. ¿Por qué? Porque tenían un mosaico jurídico en Europa y el racionalismo francés, una tendencia filosófica, pensó que había que hacer una ley más ordenada. Y el Código se pensaba como un sistema cerrado. Ahí iba a estar todo el derecho que se vincula con la vida y el patrimonio de las personas, o con la vida y el patrimonio de una empresa del derecho comercial. Y así se pensaban los códigos en el siglo XIX. Así se pensó el Código Francés. Vamos a poner todo dentro de un sistema que funcione como un reloj, como funciona el aparato digestivo. Todo es un reloj, cada cosa está en su lugar. Y así fueron los códigos copiados, el Código Napoleón, en el siglo XIX. En el siglo XX se advierte que no toda la vida se puede contener en un mismo sistema. Y entonces empieza lo que se llama la descodificación. Para cada cosa en la vida se dicta una ley especial. Entonces todo lo que estaba dentro de un sistema y de ese código, empieza a quedar, muchas cosas empiezan a quedar fuera. Entonces nosotros en el siglo XIX, siguiendo el modelo, codificamos. Modificamos, hicimos el Código Civil y el Código Civil. Habíamos dicho, vamos a hablar de divorcio. Bueno, si te parece, terminamos con el tema de divorcio para dejar aclarado en el oyente cómo va a ser el sistema a futuro en el proyecto. En el proyecto se eliminan las causales, pasamos a tener un divorcio sin expresión de causa, y directamente de común acuerdo... No hay causales, directamente. No hay causales siquiera en el contencioso. E inclusive otra cuestión... No hay contencioso. E inclusive otra cuestión importante a destacar es que no es necesario esperar el transcurso de un plazo. Por ejemplo, hoy mi caso... Sí, yo hoy tengo un casamiento, digo. Le mando un beso esta noche. Si mañana o... No, el lunes, mañana o domingo. El lunes deciden que no, ¿va a presentar? Se presentan a la justicia, se pueden presentar conjuntamente o se pueden presentar unilateralmente y simplemente manifestar ante el juez... La voluntad del divorcio. El único requisito que sí tiene que cumplirse a los fines de hacer lugar al pedido de divorcio es acompañar el pedido con una propuesta reguladora de los efectos que derivan del matrimonio. ¿Qué eso significa? Sí, por ejemplo, alimentos, atribución de la vivienda, distribución de los bienes, también toda la cuestión vinculada con el régimen de comunicación, si hubiera hijos... Pero hasta ahora, en un matrimonio, los bienes que se adquieren, 50 y 50. ¿Cómo será a partir de esta reforma? Bueno, se modifica esta realidad. A partir de ahora, la pareja antes de casarse o la pareja al momento de controlar el matrimonio puede manifestar ante el oficial público el optar por uno de los regímenes que admite el código. El código prevé dos regímenes posibles. El régimen de separación de bienes, el mismo nombre nos está diciendo de qué se trata. Esto es mío y esto es mío. Cada uno va a conservar su patrimonio. Y el régimen de comunidades gananciales, que es el régimen que tenemos contemplado y que arige en el presente, en el cual a partir de la celebración del matrimonio, como regla general, todo lo que se incorpore va a ser común. Va a integrar una masa común que después va a ser dividida cuando el régimen se disuelva. Allí sí, mitad para cada uno. Mitad para cada uno como regla general, pero admite excepciones. También un tema que es buenísimo que sea parte de nuestro código civil y es la propiedad comunitaria indígena. Y me gustaría que ustedes expliquen bien de qué se trata este artículo. Sí, en realidad el tema de la propiedad comunitaria indígena, como muchos otros temas que plantea hoy el proyecto, se inscribe en el proceso de constitucionalización del derecho privado. La doctora Nicolau explicaba, y también la doctora Krasnow, la relación directa que hay entre la constitución y el código civil vigente y también el que se está proyectando. En lo que concierne a la propiedad comunitaria indígena, hoy se trata de una norma que plantea la propia constitución nacional. Y el proyecto de código, que vale la pena aclarar a partir de la pregunta que recién se formuló, está a consideración del Congreso de la Nación y veremos el tratamiento que el Parlamento le dispensa, el proyecto regula de manera específica la problemática de la propiedad comunitaria indígena y lo hace reconociéndolo como un nuevo derecho real cuya titularidad pertenece a la comunidad. Es decir, no se trata de un derecho real de sesgo individual, como los que tenemos reconocidos actualmente en el ordenamiento, sino que se trata de una propiedad que se atribuye a la comunidad indígena que el propio Estado reconoce como persona jurídica. Esto me parece que es muy interesante. Eso es importante, que son reconocidos como personas jurídicas. Exactamente. Hay una norma expresa en el proyecto que señala que el titular del derecho es la comunidad indígena registrada como persona jurídica. Es decir, tiene que iniciar un trámite de reconocimiento como persona jurídica y a ella le viene atribuida. Y algo que yo me apunté también del anteproyecto, digo, es que esa propiedad pasa a ser exclusiva, alguna cosita, ¿no? Perpetua, sin embargo, o sea, separado, sin embargo posible y tampoco posible de ser grabada, digo, sin gravamenes. Estaría buenísimo que gobernadores, APAC, INSFRAN, digo, Capitanich, atiendan a esto porque después dependerá de los gobernadores de cada provincia, digo, por las comunidades aborígenes que permanentemente sufren. La depredación de sus tierras, la represión por parte de los gobiernos de turno, o sea que, bueno, pero de todos modos es un avance que eso esté en el código. A mí me sabe que es un avance interesante, pero los pueblos originarios lo están cuestionando fuertemente. ¿No se los consultó a ellos en medio de todo? No se los consultó. Como siempre. No se los consultó, es una cuestión que se ha resuelto, a ver, paréntesis pequeñito. Sí. ¿El código civil tiene que ser uno para todo el país? La Argentina ha decidido que sí. Y eso es un problema político enorme. Porque Alberti decía que cada provincia o cada región tiene que tener su propio código. Cada comunidad, fundamentalmente en este caso, es culturalmente distinto. A los indígenas de Jujuy, el código en Buenos Aires. Esta es una de las pruebas. Pero, ¿qué pasa con los indígenas? Primero, les obligan a constituirse como personas jurídicas, como una asociación. Es decir, que la comunidad indígena va a ser igual que el club de fútbol. Una asociación sin fines de lucro. Eso lo resisten. Porque los obligan a constituirse como personas jurídicas. Y entonces van a tener el carácter de asociación. Igual que el club de fútbol. Ay, perdón, doctora. Yo pensé que... Entonces nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la persona misma. A ver, esta reforma plantea que la vida comienza ¿cuándo? Esta reforma plantea una distinción en cuanto al comienzo de la existencia de la persona. En el caso en que una persona haya sido concebida por el camino natural, de la procreación natural, se es persona, como lo es actualmente en el código vigente, desde la concepción. También en este supuesto podríamos comprender aquellos casos de reproducción asistida que se hace por el camino de la inseminación artificial, que hay que diferenciarlo de la fecundación artificial o fecundación asistida, porque la inseminación artificial es cuando el proceso mismo de gestación, de fecundación, se produce en el cuerpo de la mujer. A diferencia de la fecundación artificial o fecundación in vitro, también como se la conoce habitualmente, en donde la fecundación es extracorpórea. Entonces vuelvo a repetir, en el caso de que la concepción sea dentro del cuerpo de la mujer, el comienzo de la existencia de la mujer, el comienzo de la existencia de la persona es desde la concepción misma. Sí. En cambio, cuando estamos frente a un proceso de fecundación extracorpóreo, en ese caso se considera que el comienzo de la existencia comienza desde el implante del embrión en el cuerpo de la mujer. Y este código por primera vez habla, y creo que además Argentina va a pasar a ser uno de los primeros países en toda Latinoamérica de la maternidad subrogada. ¿Qué es eso? Para quienes no saben. Bueno, la maternidad subrogada es cuando una pareja, primero vamos a plantear distintos supuestos, en donde puede hacerse uso de la maternidad subrogada. Podemos encontrarnos frente a una pareja de igual o de distinto sexo. Una pareja que al mismo tiempo puede estar casado o no estarlo. Estas son distintas variables, distintas formas de pensar la familia hoy, que el código, desde uno de los principios que consagra, que es el principio del pluralismo, está comprendiendo a todas estas distintas formas de familia. Y cuando esta pareja no puede, por una imposibilidad en la pareja, que puede ser, en el caso de una pareja heterosexual, una cuestión vinculada con la esterilidad, pero en una pareja del mismo sexo hay una razón natural que impide que esta pareja pueda procrear, en este caso se recurre al aporte de una tercera persona, una mujer, para que lleve adelante el embarazo. ¿El alquiler de vientres? El alquiler de vientres que en el código se lo denomina gestación por sustitución. Hay distintas formas, se habla de alquiler de vientres. Ahora, algo sí me pareció muy interesante para remarcar, digo, porque está bien, seremos los primeros en Latinoamérica, pero no somos Estados Unidos. Sí hace falta el aporte genético de uno de los dos, de la pareja. En realidad, esta práctica se acepta, pero se acepta con claras limitaciones. Primero, tiene que tratarse de una pareja en la cual esté acreditada la imposibilidad de procrear. La mujer gestante, es decir, la mujer que va a llevar adelante el proceso de embarazo, tiene que haber tenido mínimamente un hijo propio, y esto se vincula de forma directa con el tema del arrepentimiento, es decir, haber vivido lo que significa y todo lo que impacta en la mujer un proceso de embarazo. Al mismo tiempo, no tiene que aportar ella el material genético, porque esto también impacta en esta posible figura futura del arrepentimiento. Por lo tanto, se recurre al material genético de tercera dadora. Uno de los miembros de la pareja tiene que expresar, tiene que aportar su material genético. Tiene que haber un consentimiento informado, tanto de la pareja que decide recurrir a este método para tener un hijo, como así también de la mujer que va a asumir llevar adelante el embarazo. También se hacen previos estudios, se exige que esta mujer se encuentre en óptimas condiciones físicas y psíquicas. No va a mediar retribución de por medio. No debe haber dinero de la media. Es otro de los grandes temas. Si se deja librado a leyes especiales... Es decir, sería ilegal si estarían cometiendo un ilícito, si hubiera dinero de por medio. Exacto. Y otra limitación que sí creo muy importante... Hay un tema que me resultó muy interesante, quizás ustedes me dirán, no, no lo es tanto, ya se había tratado, pero a mí me pareció muy novedoso, que tiene que ver con el derecho a la imagen. ¿Nos cuentan de qué se trata esto que también está en el anteproyecto? Sí. En el derecho a la imagen es uno de los derechos personalísimos. Es decir, al comienzo del programa hablamos de un gran aporte del código, que es incluir dentro del sistema del código no solo la protección del patrimonio de la persona, sino la protección de sus derechos personalísimos. Dentro de los derechos personalísimos está el derecho a la imagen. Así como está el derecho al propio cuerpo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, está el derecho a la imagen. Hoy la tenemos regulada, el derecho a la imagen. Es uno de los derechos personalísimos que están regulados desde el principio del siglo XX en la ley de propiedad intelectual. Se habla del retrato de la persona. Y está bastante bien regulado hoy la imagen de la persona. Es decir, ¿qué es la imagen? Se entiende la imagen como la voz. La voz de ustedes, que trabajan de su voz, está protegida como la imagen. Así que cuidado todos ustedes. Todos los juicios. Tienen protegida la voz. Sí, señor. Porque identifica a la persona. La imagen no puede ser reproducida sin el consentimiento, ni la voz no puede ser reproducida sin el consentimiento de la persona. Esa es la regla. Es decir, por más parte, hay otro derecho personalísimo que es el derecho a la privacidad y otro derecho personalísimo que es el derecho a la identidad. Ahora, doctora, ahí se... La imagen hace a eso. Privacidad e identidad. Digo, se va a armar. Porque entonces yo pienso en todos los programas de archivos y demás y cómo se maneja hoy sobre todo el periodismo de espectáculos. Va a ser un problema. A ver, hoy mismo tenemos la misma protección. Acá se hace un poco más amplia. Lo que uno puede hacer. Uno puede tomar la imagen de una persona si está en un acto público. La ley no dice ahora, el proyecto no dice que si está en el acto público, la imagen de la persona tiene que ser secundaria. Eso puede tomar un concierto. Lo que no puede hacer es enfocar a una persona en determinada. Eso es lo que dice la doctrina del derecho a la imagen. Si yo estoy caminando por la peatonal, no me pueden fotografiar y poner en la página del diario. Eso está prohibido. Salvo que me pidan el consentimiento. No lo pueden hacer. No pueden fotografiar en un espacio público, aunque sea en la calle. No. Tengo que ser secundaria. No me pueden enfocar la cara. Porque le hacen mi privacidad. Yo estoy ahí, pero a lo mejor no quiero que lo sepa alguna otra persona. Es decir, es uno de los derechos que más se viola. El derecho a la privacidad y el derecho a la imagen son dos derechos personalísimos que se violan. Los medios de comunicación los violan permanentemente. No hay tanto juicio como debiera haber, porque la gente tampoco tiene conciencia que se puede proteger del derecho a la imagen. Regla general. No se puede reproducir la imagen de la persona, ni la voz, sin el consentimiento de la persona. No es notable. Hola, Malia. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. Y quería hacerle una consulta a los doctores. La pregunta es sobre el tema de los contratos y las deudas en dólares. Sé que se estaría modificando la manera de pago. Entonces, en este momento en que es un poco sensible el tema con las restricciones del mercado cambiario, no queda claro qué es lo que modifica el Código Civil en cuanto a los contratos pactados en dólares o en otra moneda extranjera y cómo ven ellos a futuro esto, si realmente se va a respetar, no se va a respetar, o qué es aconsejable a su criterio. ¿Quién le responde? Bueno, el tema de la contratación. Primero hay que aclarar algo. Estamos hoy reflexionando sobre la base de un proyecto. Ese proyecto, a su vez, en el tema puntual que efectúa quien pregunta, tiene una diferencia con relación al derecho vigente. En el derecho vigente, hoy, el Código plantea, después de la ley de convertibilidad, todos recordamos que en el año 1991 entró a regir la ley de convertibilidad para un sistema monetario determinado. La ley de convertibilidad modificó varias normas del Código Civil, entre otras, esta relativa al tema del pago de las obligaciones en moneda extranjera. Hoy, en el Código Civil, dice que cuando alguien asume una obligación en moneda extranjera, debe, en principio, pagarla en moneda extranjera, porque se trata de una obligación dineraria, y, consecuentemente, uno se libera del cumplimiento de esa obligación dineraria pagando en la moneda convenida. Esto es el derecho vigente. El proyecto, como ustedes saben, ha sido elaborado en base a un anteproyecto, o sea, la comisión elaboró, la comisión designada por el Poder Ejecutivo, elaboró un anteproyecto, y ese anteproyecto luego fue revisado en algunos puntos por el Poder Ejecutivo. Por tanto, cuando el Poder Ejecutivo eleva al Congreso el proyecto, introduce en algunos temas reformas. Una de las áreas en donde se introdujo reforma fue en este punto, porque el anteproyecto replicaba la misma fórmula del texto hoy vigente. Decía, si usted debe dólares, debe pagar dólares, para utilizar una expresión clara que pueda comprender la gente. En cambio, el texto que proyecta hoy el Poder Ejecutivo, y que es lo que está a consideración hoy del Congreso, dice que la obligación podría convertirse en moneda de curso legal. Se trata a la obligación dineraria como una obligación de dar cantidades de cosas, y por tanto, al tiempo del vencimiento de la obligación, el deudor podría pagar, no en dólares, sino podría pagar por el valor de pesos necesarios para adquirir los dólares que se deben al tiempo del vencimiento de la obligación. ¿En el blue o en el de...? Bueno, ahí está el tema. Yo creo que, evidentemente, está claro que el régimen vigente solo se referencia al valor oficial, por tanto, debiera pagarse al valor oficial. Pero para no generar estrépitus, ni generar una enorme situación de zozobra en la gente, vale la pena, a su vez, aclarar dos o tres cuestiones más. Primero, este es un proyecto, no es el derecho vigente. Hoy por hoy rige el derecho vigente que hay que pagar, en principio, en la moneda comprometida. Sería bastante complejo discutir hoy si el acreedor puede exigir en todos los casos el cumplimiento estricto de los pactos, pero en principio, para que quede claro, hoy se debe pagar en dólares. El proyecto lo que plantea es modificar la regla.